¡Chulla vida! Good morning again, mis buenos champions Uy, perrito Mijo, perdón, es que la tecnocumbia te prende en cualquier momento, en cualquier situación Juntos él y yo, juntos él y yo cambiamos el mundo, hacemos historia en cada lugarcito que vamos Gota de sudor Una vez más mis champions en la bella, tradicional, guapa, provincia de Manaví Especialmente en la ciudad de Puerto López Jamás pensé llegar aquí, es por eso que estoy muy emocionado Qué lindo, qué lindo, qué lindo La verdad no me esperaba hacer un tercer video, pero aprovechando que estamos aquí Aprovechando lo que me dijeron, aprovechando lo que me contaron Tenía que hacer un video específico de esto De la razón principal por la cual el Parque Nacional Machalilla Que por si acaso las personas que no vieron el anterior video, les dejo aquí Le llaman el Galápagos Chiquito Que supuestamente vamos a ver piqueros de patas azules, variedad de aves, a veces lobos marinos Una infinidad de animales que también nos encuentran en las Islas Galápagos Pero mi champion, porque separa solamente un video y no le aglomeras en el anterior Este tour es todo un día y no le puedo aglomerar en 3 minutos de video Aunque sí podría, pero no, sería muy... Pero el objetivo es que ustedes vivan la experiencia La esencia pura del por qué se llama Galápagos Chiquito Si acaso costó 45 dólares en temporada alta Y suele bajar en temporada baja de 30 a 35 La única forma que pueden ir a la isla de La Plata Obviamente isla, bote, captas Es en ese botecillo Tengo que recordar el nombre del barco Porque en la isla, en el mismo lugar donde vamos a tener la tierra Hay más gente allí Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver siempre la gente Están los que yo más quiero Hay la vida Se me está yendo como se fue mi suerte Poco a poquito, pero eso no me hará llorar Eso es lo que me refería muchachos La isla de La Plata está casi a una hora de Puerto López Y pues qué curiosidades habrá aquí Yo no sé Yo vine a descubrir, primera vez estando aquí Me siento como en el Titanic Solo me falta... Uy Casi me caigo, casi me caigo Solamente me falta mi Rose Rose La esencia de viajar a la isla de La Plata muchachos Pues es por dos cosas Una es visitar la isla de La Plata Y la otra es mientras que viajas el avistamiento de ballenas Que por lo general la mayor cantidad de ballenas se ve de julio a septiembre Pero como yo estoy en marzo O sea... Solamente alcancé a ver una o dos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Es decir, yo tuve suerte de ver Recomendación Traigan zapatos a prueba de agua Innecesario ponerse medias de zapatos Dato importante Esto no es una ostería Es como una casita para los guardianes de la isla Y los guías Normalmente, ese color blanco Podemos ver en la isla A ver, básicamente lo que dijo fue Ven a visitar la isla de La Plata Y deja de poner excusas Pues otro dato que ustedes tienen que saber aquí Es que yo vine en época donde aquí es verdoso Es un poco húmedo Y pues generalmente muchas aves viajan por ahí Y no les vamos a alcanzar a ver Nos explicaba ese bro que aproximadamente desde enero hasta abril Es como que una época de lluvia Cachen el nivel de estas plantas que solamente les tocan Y se contraen Miren ¡Qué bonito! Desde hace rato que me está persiguiendo un mosco Que cualquiera de estos ratos ¡Pam! Marchaste mijo Traigan repelente Me estoy desesperando ya Porque cada rato les... Un champ nunca pierde su esencia ¡Uy! Ahí está por hecho el salsa ¡Otra vez! Música Hijo de madre Es una locura esto ¡Uf! Hasta allá, allá Creo que vale la pena ¡Uf! Y se ve una vistota tremenda Tremenda Es un piquero de patas azules ¡Cuidado! 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 ¡Guau! Y el color no es tan azul porque es jovencito ¡Qué bonito! Y es muy amigable Está ahí posando a sus anchas Creo que jamás he sudado tanto mis champions Lo que me estaban diciendo es que esta isla es más antigua que las islas Galápagos Música No sé si ustedes ven esas líneas blancas No es que sean brochazos de pintura de que alguien se le ocurrió poner ¡No! Esta es la verdadera razón por la que se llama la isla de la plata Eso blanquecino blancuzco que ustedes ven ahí Es caca Excremento de pájaro Y obviamente en épocas que no es de lluvia Hay excremento pero en toda la isla Toda la isla es en cantidades industriales de caca Después de eso brilla No huele mal Pero por esta razón se llama la isla de la plata ¿Interesante? Yo diría que sí ¡Vean esta locura! ¡Cachen el nivel de playa que es aquí! Obviamente no nos podemos bañar porque si está un poquito fuerte ¡Hijo de madre! ¡Uf! No! 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 hermoso y hay otro y otro y bueno los que están volando y decían que en ecuador fuera de galápagos no había otra cosa que ver esta clase de cosas son las que te hacen apreciar la vida y eres un champ que es lo más importante en verdad es que no puedo dejar de filmar el mar aquí me siento tan pequeño y a la vez tan grande entiendo todo ahora entiendo toda la razón por la que no hay muchas aves actualmente aquí porque me dijeron que en época seca esto sabe estar pero a full toda esta vegetación es un impedimento para la reproducción de los piqueros patos de azules es decir es mata pasiones no les interesa venir acá así que en época de verano entre mayo hasta septiembre creo que me parece ahí si van a ver todo esto pero full de piqueros y de otras diferentes aves quien creyera el significado de vegetación significa vida alegría pero aquí es todo lo contrario es como que mientras más vegetación menos animales menos turismo raro dato interesante pues yo diría que sí ahorita sí creo que se nota mucho el sudor en mi cara pero creo que vale la pena porque mientras vamos caminando te muestro este vistón mientras te canto este rolón y así me pongo coquetón efectos del calor efectos del calor y el sudor ese bicho si estaba feo ese bicho si estaba feo porque es como el de matrix el morfeo así que mientras camino por la montaña vas a ver quién es el champ que te trae la plata solito yo en realidad es efectos del calor próximo vídeo freestyle en ecuador se me salió el ente que triste todo el mundo cansado bien si bien cansados pero que triste otra vez se me rompen las gafas que cracks que cracks que cracks sandía en un bote por suerte ya empezamos a conocer a prácticamente muchos de aquí es full chévere la gente que ofertón que vas a cachar de buena vida si jamás te has pegado pan con cola en un bote belleza no sé si se alcanza a ver pero de los pájaros que no vemos en la isla ya están creo que es un poco imperceptible de malas a ver muchachos esta travesía de la isla de la plata no solamente es la visita de la isla como tal que los piqueros como vieron hay refrigerio y al final pueden hacer snorkeling snorkeling para ver los peces por ahí para ver qué tal y obviamente como ustedes saben que somos unos champions no nos vamos a votar cual buceadores de aquí detrás vamos a echar el clavadaso sí o qué mijo sí o qué ¿puedo o no puedo? claro que puedes mijo siempre se puede no te ahuevas pero yo no me ahuevo jamás la vida se me está yendo como se fue mi sueño híjue no pues ahora sí me ahuevo híjue de madre híjue si está alto ah que truchas yo sí me lanzo sí me lanzo sí me lanzo chulla vida me voy un ratito a nadar con mis amigos peces oye es que clavadito desde aquí arriba está a ver mijo lo haces o no lo haces te ahuevas o no te ahuevas es que mira la altura o sea increíble experiencia creo que sí valió la pena muchísimo hacer solamente un video y dedicar solamente un video a una partecita del parque nacional Machalillo ¿qué tal les pareció a ustedes de esta travesía? chévere, buena, mala súper bacán súper bacán ellas son mis gringas bellas así que bueno muchachos si les ha gustado este video dale like, dale me gusta compártelo y no podía elegir mejor lugar como para despedir este gran video tour manavita y nos falta conocer muchísimas cosas más así que con esto les puedo decir ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva los Estados Unidos! ¡Viva Dani! que me está grabando ahorita Raimito es feliz en la playa así que los dos les podemos decir que recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! Gracias por ver el video.